Las paletas de sombras de ojos de Atomy tienen una textura de lujo y colores sofisticados, una interpretación moderna que plasma una tendencia de maquillaje atemporal. Gracias al polvo Master Fit, tiene una adhesión perfecta de larga duración. Además, brilla desde cualquier ángulo. Sus partículas finas de polvo se compactan naturalmente. Consigue una imagen sofisticada y elegante con las diferentes combinaciones de colores en las cuatro paletas de sombras de ojos disponibles.